246 No, cuidado 249 Hoy Tiene Nada más Y nada menos Que 6 6 6 6 Décima más 205 Subió 1 con 6 1 con 6 1 con 6 Queda eliminado Yuleis y Coca consternada ¿Qué habrá Pasado? Chicos Por ahí manejan un hot dog Pero ya, no sé Igual tienen que hacer la coreografía el viernes Es difícil ¿De quién te acuerdas ahorita? De mis bebés Obvio, sí Sí Por ellos fue que ingresé Por ellos Porque Aparte porque conocí Millón de gente linda aquí Que me quiere Y me ha dado cuenta que me quieren full Y Y gracias Agradezco la oportunidad En serio Una experiencia increíble La disfruté bastante Eso sí, la disfruté Increíble Súper chévere Me da pena por mis bebés Y por toda la persona que confiaron en mí Mamá y papá Bajé Lo que tuve que bajar Y No, no sirven las cosas Pero estoy contento y feliz Muy contento de estar aquí De haber estado aquí Y me voy contento por lo que Me voy contento por todo lo que hice Y demostré No ha dejado Hay alguien que está renunciando en el switcher en ese momento Que se acaba de renunciar Bueno, pero no es el único que está así afectado Realmente creo que son cosas que Duelen muchísimo Y el equipo azul también Queda con algunas bajas El equipo azul Con solo uno De los combatientes de peso aquí Pablo A término y a título personal Me voy a decir que no me lo esperaba Porque sé que has estado Muy comprometido Has entrenado A simple vista Porque al final, como yo lo digo Aquí los únicos que se mienten son ustedes Hoy Abandonas Combate De peso ¿Qué crees que tal vez Falló en ti? No sé Estaba haciendo ejercicio toda la semana Este No sé La verdad Y solo quiero decir gracias Por la oportunidad que Combatenos día nosotros los gorditos Y Voy a seguir con esto Si es afuera Me toca y Gracias Gracias al público azul Por siempre apoyarme Y a mi mamá A mi mamá le mando un beso Y Creo que no le he fraudado Gracias Gracias En total ¿Cuántas libras Has logrado bajar Desde que ingresaste A combate de peso? Desde que entré Fueron Hasta ahorita 40 libras ¡Bravo! 40 Libras Yo creo que es Impresionante Pero es así Hay semanas difíciles Semanas duras Y hoy No fue La tuya Al igual Que la de Mónica Mónica Alguien que yo sé Que lleva mucho tiempo Luchando con esto Y ha tratado de evitarlo De muchas formas Hoy Estás eliminada Hay mucha gente que te quiere Y mucha gente Que te valora ¿Qué le podrías decir? ¿O qué te podrías decir a ti mismo? Porque esto es simplemente el inicio Pues un intento más Pero lo importante Es nunca rendirse Porque solamente depende De ti ¿Cuánto bajaste Hasta este momento? Hasta este momento 15 libras alrededor Que para mí es hartísimo Fueron las mejores 15 libras Que he bajado En todos mis 26 años No puedo llorar como quisiera Y lo que siento en este momento Porque realmente estoy feliz De haber estado aquí De haberme arriesgado Y para mí Fue un doble combate de peso Que era Mi desconfianza Hacia a mí misma Y el resto Como las demás personas Me iban a ver Yo creo que En este momento Quizás no bajé Las libras Que necesitaba producción Y que el resto De personas Que confiaron en mí Esperaban Pero para mí Mónica López Se bajó Demasiadas libras En tranquilidad En confianza Y en seguridad Que para mí Fue lo más importante Mónica por favor Acompáñenos por acá Venga Mónica Acá al centro del estudio Porque bueno Aquí están Los chicos Que esta noche No cumplieron Con las libras Que tenían Que eliminar Pero Aquí falta María Pía Y hay algo Que tenemos Que decirles Chicos Chicos Enseguida Se los decimos Primero Vamos a ver Esto Veamos Salimos Del molde Demostramos Que todo Es posible Siendo el primer Programa de competencias En el que el peso Es solo un obstáculo Pero no un impedimento Gracias por la sintonía Y por el apoyo A todos los televidentes De combate Por hacer de combate De peso Un éxito rotundo Combate Siempre Pega Primero Gracias por verale Ismael No En el que el día Naja Haciendo M Verizon A sodium Haciendo Ismael Dig Esp